¡Hola a todos! Para ver este encargo de cliente, que se llama Viviendo a las Afueras 1. Hay personas que deciden construir sus casas en medio de la nada, por lo que la fontanería puede ser un gran problema. Nos ayudas a llevar el agua allí. Detalles. Bueno, parece que hay que llevar agua. Específicamente, 1.300 litros de agua. A la casa que está en el... Bueno, ahí dice sureste, pero no sé. Para mí eso es el sur oeste, pero bueno, ¿viste cómo es el Snow Run? Es un lindo camino, che. Hay que ir hasta la represa. O más bien hasta el oleoducto de la represa. Y bueno... Yo había pensado bajar por acá, no sé. Plin, 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 plin. Y venir por acá. Pero estoy viendo que si agarramos hasta el taller y después seguimos por ese camino. Uno de esos. Más bien, por ahí. Está muy charco por ahí. O no sé, agarrar otro atajo. Y después bajar por acá. Honestamente no me acuerdo de haber pasado por acá. Seguramente pasé porque obviamente liberé el mapa de esas zonas oscuras que tiene al principio. Pero no me acuerdo. Sí, hace mucho. Y habré pasado con una pick-up americana hecha por un particular que todos lo pueden. Qué interesante. Pero bueno, vamos a ir por ahí. Es el camino más corto. Y como ya saben, el camino más corto es el más difícil. Por algo es el más corto. La paga va a ser de 10.550 dólares y 1.190 puntos de experiencia. Vamos a aceptar. Vamos a comenzar el seguimiento. Que tiene pinta de sufrimiento, se va querido. Y vamos a cerrar esta ventana. Y nos vamos a buscar... Un camión para... Con una cisterna. Que le pongamos atrás al camión. Llevar esos... 1300 litros... De agua. Vamos a dejar esto acá. Al lado de este supuesto... Es una mezcla de... De Camry con Crown Big. Whatever, dude. Vamos a buscar un camioncito. Bueno, a ver si adivinan en qué nos estamos moviendo. Algunos sí, ¿verdad? Porque seguramente ya lo tienen este camión. Nos estamos moviendo con el... Encantador... GMC Brigadier... 8000. El Brigadier para su amigo. Bueno, acá estamos precisando... 1300 de agua. Oh... 1350, vamos. Este es Brigadier. Lo compré... Lo compré... Hoy es lunes. Lo compré el sábado, creo. Creo que fue el sábado. Hombre. Cuidado, vamos a dar la vuelta acá. Cuidado, querido. Un camioncito encantador. Qué bueno. Lo compré recién ahora. Después de años... Que el camión está disponible. Porque es lo que dije siempre. ¿Para qué comprar un DLC... De un camión... Que hace lo mismo... Que los camiones que ya vienen... En el juego sin tener que pagarlos extra. Pero bueno, la verdad que... Es un cambio de cara. Son caras... Distintas... En el juego. En mi juego. Caras que no tenía. Y bueno, como estaban en rebaja... Este fin de semana... No me acuerdo hasta qué día. Creo que... Creo que hasta el miércoles. Hoy es lunes. Creo que hasta el miércoles... Hay unos DLCs rebajados. DLCs del SnowRunner, obviamente. Están rebajados y los pueden comprar. Y bueno, yo compré este Brigadier. Un camioncito que siempre me gustó. Lo utilicé... Tengo algún video hecho... Con este Brigadier. Cuando tenía el juego pirata. Cuando recién salió el juego. Y es un camion muy bueno, la verdad. El tipo sale de acá en automática. Sin tracción total. Y sin bloqueo diferencial. Estaba viendo porque si demora mucho... Bueno... Le pongo la tracción total. Pero no... Más segundos. Y se pasó ese barro que... Hay otros que mueren ahí, ¿eh? Y este viene cargado con 1300 litros. Vean... Camionazo este. Estilo... Qué sé yo... El Fredliner 114 SD. O mismo el GMC 9500. El GMH 9500. Pero bueno, no quiero demorar el video. Los que tienen este camion ya saben que por acá pasa bien. También cargado el camion pasa bien por ahí. Sin tracción total y sin bloqueo diferencial. Están tan conocidos, pero sí sé que es por acá el camino. Ah, no. La cagué, la cagué. Me equivoqué. Me equivoqué. No era para acá. Estoy viniendo para el comienzo del coso. ¿Estoy a tiempo? No. Estoy a tiempo. Estoy a tiempo, che. De solucionar la cagadilla. Nada. ¿Cómo está ahí? No aparecía. Pero está bien igual, ¿eh? Era muy cerca de acá que tenía que venir. Vamos a echarle un vistacito al mapa de vuelta. Porque viste cómo es el Snow. El Snow cuando quiere se pone GTA. Y te garca mal, mal, mal. De muy mala manera. Bueno, es más que obvio que la tortura por la que pasé con Google, en apariencia, se terminó. Pero solo en apariencia, ¿eh? Así que, brothers, disfrutemos mientras podamos. Oh, sí. Una pesadilla de tres meses. Es de duración. Uy, esas rocas ahí. ¿Qué tal por acá? Brigada del querido. Oh, más o menos. Uy, uy, uy. ¿Cómo se puso ahí? La toma no daba para ver lo mal que estaba el camión. Lo inclinado que estaba. No me gusta ese pastito. Está muy inclinado. Voy a estar por acá. Vean, oh, el camionazo. Oh, no. Ni a palo me acuerdo de este lugar. Obviamente pasé por acá hace mucho. No te caigas de los troncos porque estamos en el horno. Seguro que volcamos. Bueno, visto del mapa, se ve peor esta zona. Una pesadilla de tres meses, loco. Para cambiar un número de teléfono. No for over. Pero bueno. Yo nunca me preocupé de conocer cómo es el sistema de cambio de teléfono. En Google, cambio de correo electrónico. ¿Por qué? ¿Para qué? Si siempre me anda bien, ¿para qué voy a andar utilizando tiempo en saber esas cosas? Pongo siempre el ejemplo del odontólogo. Si a vos no se te pican los dientes, ¿para qué? Ni te acordás del odontólogo. O sea, esto es lo mismo. Entonces, bueno. Ahora, no sé. Es como que me siento un experto en ese tipo de trámites. Porque me torturó tanto. Que lo estudié tanto. Yo creo que puedo ir por el pasto, pero no. Vamos a laburar al Brigadier. A ver si es capaz de pasar por acá. Y bueno, ahora ya sé cómo es. Bien, bien, bien. Sé bien cómo es. Es muy fácil, pero cuando no sabés, es como pretender hablar en japonés sin saber. No vas a saber. Muy bueno. Me tomó mucho tiempo, lamentabilísimamente. Pero nada, estamos acá de vuelta. Si no me molesta más. Listo. Volás. Seguimos todo como antes. Pero sí estuvo mal, la verdad que estuvo mal. Muy inesperado tanto tiempo. Y pum. Un laburo súper fácil este, ¿eh? Pero como digo siempre, hay que hacerlo. El encargo está completado viviendo a las afueras uno, porque hay otro. Espero que esto les haga el apaño hasta que arreglemos el problema correspondiente a esa parte del sistema. La paga 1.190 puntos de experiencia más 10.550 dólares. Y aceptamos. Y bueno, el gustito de incorporar en mi canal, en mi repertorio de camiones, al encantador GMC Brigadier 8000. Brothers, un gusto poder volver a subir videos. A que nos entretengamos unos minutos de nuevo. Y bueno, les tengo que decir hasta la próxima. Y pásenla bien. Wow.